... Yo... ...un elefante ¿Qué se llama? ...totita ...y mueve las orejas ...llamando a su mamita ...y su mamá ...te dice Pórtate bien ... Hola Paula. Hola. ¿Te quedás con los chicos? Yo me voy. ¿Cuánto sale? ¿El qué? Eso. ¿Tenés plata? ¡Mamu! ¡Mamu! ¡No te dije mamu! ¡No te dije mamá! ¿Carga el percutor? Ahí está. ¡Girale! Tu tal... Tu tal... híjala ... Gracias por ver el video.